¿Dónde estamos? En Alhambra Estamos teniendo una junta de inteligencia deportiva para la selección mexicana o no Mira, qué bien Estas son las juntas que me gustan porque Hay de todo Generalmente nada está en café y agua Oye, ¿por qué te dijeron que el mundo es el café a Madrid? Puta, ojalá O sea, si el mundo es el rey de Madrid Es que es lo más feliz del mundo Les voy a echar un estiche ¿Por qué no, señores de la FIFA Señor Joseph Blatter, usted que es un corrupto Ya no, toma lección a Joseph Ya no, ya no es Joseph Blatter Ya es infantino Infantino, ve con Blatter Que es un corrupto Y que traiga el Mundial a España ¿Qué pediste? Yo pedí un vermouth Ah, yo vengo a beber Hubo tortilla, mira qué viene Mujer, ya déjala No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La tortilla, ¿qué hice? Las croquetas Y los chorizos ¿Pediste carne cruda? No, 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 no 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 Vamos a ir a salir de fútbol Estos cabrones A ver, vamos a ver Oye, Martino Tata 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 Estamos haciendo un examen Estamos haciendo un examen Ay ¿En qué año se fundó el Atlético de Madrid? Vamos a hacer un gran mundial Vamos a hacer un gran mundial 1902 y cambió como Atlético Aviasol Oye, además En el momento que... ¿Tú? 1902 y cambió como Atlético Aviasol Además ponen el mame de que es un equipo con un montón de logros deportivos y ganador, mamá ¿Quién? Bueno, como no tienen la manas robota idea Fue en 1903 1903 Y sí, efectivamente era Atlético de Aviación Y jugaba en la cancha de... ¿Dónde jugaba el Madrid? ¿Cuánto? No El Madrid El Real Madrid ¿Dónde jugaba? El Real Madrid En la cancha de O'Donnell O'Donnell La calle por donde entramos Exacto O'Donnell El cuerpo técnico de la selección ¡Ay, no! Era nada más lo que conseguí La primera camiseta del Real Madrid De la historia de la humanidad ¿Herencia de tu tía Conchi? Sí No te burles, cabrón, que se cayó ¡Herencia en vida, güey! Sí El Miguel Arconada Uno de los grandes porteros De los fiascos Uno de los fiascos más grandes Porteo de la Real Sociedad de San Sebastián Que fueron campeones Con López Sufarte y compañía Que fueron la base de la selección española de 1982 ¿Quién dirigió España? Fueron un rotundo fracaso Santa María, ¿no? No, Miguel Muñoz No me acuerdo Oye, y... O sea, estabas de chavo tú Tú eres español, güey Sí Y... Ese es un gran portero Sí Andoni sí Pero... Luis Miguel Arconada no ¿Te parece a quién? El turnudial ¿Y esa? Y esta, esta... El papá de los pollitos Esta es la de Italia 1982 Oh, campeón Campeones del mundo Entonces, Irea Altobelli ¿Quién más? Rossi Pablo Rossi Bruno Conte Dinosaur Definiendo Definiendo el mundial Ahora, acá hay que aclarar que después de unas mortigas Unos manchegos Unos pulpos Con a la gallega Novinas 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 No, esto te quedo en la caña nada más No estoy pegando al diáctico de una manera correcta Esto de esto fueron casi 400 dólares Normal Y esto, bueno, cada cerveza Mau O sea, un pinche euro